La extorsión es tan común en algunas partes de Centroamérica que es el elefante blanco presente en la vida diaria de los ciudadanos, las empresas y del propio tejido institucional del Estado. La impunidad generalizada y la incapacidad de las instituciones para combatirla han convertido a la extorsión en un impuesto violento, criminal y omnipresente que tiene implicaciones a nivel personal, económico y social. Desde este momento queda estrictamente prohibido que dos o tres personas salgan juntas de la casa, de su misma casa, dos o tres personas de tu familia salgan las tres juntas. Hoy el impacto del COVID-19 ha alcanzado cada rincón del mundo y ha reconfigurado las economías lícitas e ilícitas y las empresas criminales encuentran oportunidades a partir de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. La extorsión no es la excepción. No queremos ver a nadie en la calle, pues no queremos ver a nadie chambeando, pues no queremos ver a nadie platicando, pues no queremos ver a nadie jugando, porque si nosotros llegamos a hallar a alguien en la calle, nosotros no vamos a entender con esa gente y la vamos a mandar para su casa. En el marco del proyecto Coaliciones por la Resiliencia, la Red de Expertos contra la Extorsión sostuvo una reunión virtual el primero de abril para evaluar el impacto de la pandemia en las redes de extorsión de la región. A seis meses del encuentro, nos reunimos para analizar las formas en que este fenómeno se ha adaptado a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Soy Guillermo Vázquez del Mercado y este es el podcast Coaliciones por la Resiliencia, impacto de la pandemia en las redes de extorsión de Centroamérica. La extorsión, como otras economías ilícitas alrededor del mundo, ha encontrado la forma de adaptarse a la nueva normalidad impuesta por la pandemia. Al inicio de la crisis sanitaria, las pandillas o maras que operan en el Triángulo Norte vieron limitada su capacidad para extorsionar debido a las restricciones de movilidad impuestas para frenar el COVID-19. Esto ocasionó una reducción importante en los ingresos ilícitos de estos grupos, vitales para pagar a los miembros de las pandillas y para mantener a aquellos que están en prisión y a sus familias. Pero, ¿qué está sucediendo en cada uno de los países que conforman esta región? Está con nosotros la doctora Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. La doctora Ayestas cuenta con 33 años de experiencia y desde hace 11 es coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia. Bienvenida. Muchas gracias. Hace unos meses, con el inicio de las restricciones de movilidad, la información de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, unidad especializada encargada del combate a estos grupos criminales en Honduras, indicaba una disminución importante en las extorsiones. Incluso, su información señalaba que los líderes habían ordenado tener cuidado y evitar la exposición al virus. Hoy, con la relajación a las restricciones de movilidad, ¿cuál es el comportamiento de la extorsión en Honduras? ¿Sigue esta tendencia a la disminución? ¿Han encontrado otras formas de ingreso? Muchas gracias por la invitación a conversar sobre un problema que afecta al total de la población porque al final genera la percepción de inseguridad y de miedo. El tema de las extorsiones que evidencian esa obligación a empresarios, a dueños del transporte, a microempresas y hasta las pulperías, a pagar dinero, muchas veces semanal y mensualmente, en principio y antes de la extorsión, expresaron estos empresarios que no sólo eran las maras y las pandillas las que estaban desarrollando esta actividad ilícita y que además había una profunda preocupación porque ya no podían pagar más tantos cobros de extorsión que estaban desarrollando diferentes grupos criminales porque no sólo eran las maras y las pandillas sino que también grupos delincuenciales o bandas criminales que solicitaban esta extorsión. Entonces, este en principio era una preocupación que además de que amenazaban, eran más de cuatro grupos los que estaban pidiendo este tipo de actividad ilícita y durante la pandemia ellos empezaron a decir y sobre todo la Mara 13 mandaron una carta, un mensaje que establecían que no se preocuparan, que no cobrarían la extorsión y que trataran de cuidarse. O sea, como los chicos buenos que están mandando buenos mensajes. Aunque con la reapertura inteligente, los empresarios ya también están preocupados y expresaron que ya les estaban amenazando no sólo con que pagaran o continuaran pagando esta extorsión, sino que debían pagar los meses atrasados. Y esto se ha evidenciado precisamente por los mensajes que ya les están mandando, que no sólo es a través de la llamada telefónica ni de la carta, sino que de las muertes violentas. Y sobre todo para los que trabajan en el rubro del transporte público. Este año ya van 44 muertes violentas de motoristas, que muchos de ellos mueren precisamente porque les están mandando el mensaje a los empresarios que son dueños. Y es que se vuelve también una preocupación precisamente porque el 92% de estas muertes violentas son hombres, porque son los conductores, y también el resto son empresarios que están en esta actividad y que les están mandando este mensaje. Creo que es importante establecer las acciones y los detenidos que ha establecido las instituciones que son encargadas de brindar seguridad y justicia. Por ejemplo, este año, entre esas acciones que ha establecido la Fuerza Nacional Antiextorsión y las demás instituciones, se han detenido 386 personas que estaban dedicadas a la extorsión. Además que 588 en el tráfico de drogas. Y qué decir también del decomiso de dinero que va más allá de 4.5 millones de limpias. Muy interesante esto que nos dices sobre las formas en que se han adaptado tanto las pandillas como la autoridad como las víctimas. Pero nos podrías decir un poquito más de las acciones específicas que las autoridades o las pandillas hayan hecho para modificar en estos meses de restricción, pero también ahora que se han relajado las restricciones de movilidad por la pandemia, por el COVID-19. Las autoridades, ya decía en números, las acciones, las autoridades como la Fuerza Nacional Antiextorsión y los juzgados han desarrollado investigaciones, capturas de estos grupos criminales, detenciones por extorsión. Hasta el mes de septiembre, ya decía 386, pero también han reforzado la recepción de la denuncia. Han dado nuevos números de teléfono porque con esta pandemia y las restricciones de movilidad, entonces era más complicado llegar hasta sus instituciones. Y eso motivó a que también desarrollaran más acciones en diferentes municipios y eso se ha evidenciado a través de todas esas detenciones. Esto ha sido importante porque además, si la institución modifica su accionar precisamente por la COVID-19, las maras y las pandillas y estos grupos criminales también han modificado. Realmente no se relajaron, precisamente solo se quedaron quietos por un tiempo y siguen con sus mismos modos de operar, intimidando, amenazando, mandando mensajes, cobrando los meses anteriores y los mensajes, ya decía, los mandan con las personas o en los cuerpos de estas personas que muchas veces no tienen nada que ver. Es interesante también que estas instituciones siguieron operando a pesar de la pandemia, establecieron nuevos roles, a los funcionarios que tienen enfermedades los dejaron con trabajo en casa o teletrabajo, activaron nuevas líneas de teléfono y han estado trabajando y dando golpes certeros, capturando a muchos líderes que se dedican, pero también a los que son los que directamente están cobrando la extorsión. Pero sabemos que siguieron desarrollando nuevas formas y eso se evidencia también en el que se sigue aumentando y capturando a los que se dedican al tráfico ilícito de drogas y de armas, al microtráfico de drogas, hay importantes capturas en tal sentido precisamente porque en esta pandemia fue como empezaron a desarrollar esas nuevas formas de operar que no era la extorsión al transporte y a los negocios precisamente porque estaban cerrados y entonces se dedicaron a ese negocio ilícito de drogas, al sicariato y además a brindarle seguridad en el transporte de la droga por esos puntos ciegos del país. Muchísimas gracias Migdonia por compartirnos esta información y sobre todo los procesos de adaptación que han realizado las pandillas en este proceso de restricciones a movilidad. En un momento más regresamos contigo. Otro país que tuvo una disminución en las denuncias por extorsión hace unos meses es El Salvador. Sin embargo, algunos datos iniciales mostraban que las pandillas salvadoreñas incrementaron los pagos de extorsión a los negocios que aún podían operar cuando las restricciones eran más estrictas. Nos acompaña también en esta mesa el antropólogo salvadoreño Juan José Martínez, autor del libro Los niños de Hollywood, que explora la historia de la pandilla MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. Pero también analiza los sistemas que permitieron el establecimiento de la extorsión como uno de los principales crímenes en el país. Para entender mejor el panorama salvadoreño de la extorsión, ¿nos podrías platicar un poco, Juan José, sobre el contexto de las pandillas y su relación con la extorsión? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo o los demás compañeros? Qué gusto estar con ustedes. Mira, sí, el contexto del Salvador difiere un poco del contexto de los países que nos rodean. Siempre en la cuestión de pandillas tendemos a tratar de entender las cosas como región y un poco la creación de esta región del Triángulo Norte y un poco la creación ficticia de esta gran pandilla transnacional que es la Mara Salvatrucha. Creo que ambas cosas son construcciones muy ficcionadas. En el caso de El Salvador, a diferencia de Honduras y Guatemala, donde el papel del narcotráfico es un papel muy protagónico en la cuestión económica criminal, en El Salvador podemos decir que las tres pandillas fuertes, que son las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se nutren exclusivamente o casi exclusivamente de extorsión. Vaya, esto es una cosa muy particular del Salvador. Lo otro, hablando de contexto, es que si bien ahora las extorsiones parecen un fenómeno nuevo, parecen un fenómeno que vino con las pandillas, en realidad no lo es. Si bien es cierto, las pandillas han logrado sistematizar a escala nacional este tipo de cobros ilegales, este tipo de lógicas económicas, en realidad estos patrones, digamos, son muy antiguos, datan de todo el siglo XX, donde no solo estructuras criminales, sino estructuras desde el Estado, o afines al Estado, han desarrollado sistemas de cobros ilegales a la población. Te pongo dos ejemplos. Uno de los lugares donde hay más extorsión, donde la extorsión está más concentrada y es más cuantiosa, es el Centro Histórico Salvadoreño. El Centro Histórico Salvadoreño, a diferencia de otros centros históricos latinoamericanos, desde mediados del siglo XX se convirtió en un mercado gigantesco, donde calles completas dejaron de serlo y dieron paso a volverse mercados. Tanto así que incluso han techado calles completas. Es un caos impresionante. Se concentró mucha población, sobre todo el interior, a vender en el centro, porque ahí confluían y confluyen la mayor parte de rutas del transporte público. Aquí había sistemas de extorsión cuando ni siquiera habían venido estas pandillas con los deportados de Estados Unidos. Era una extorsión mitad legal, mitad ilegal. ¿Qué es lo que hace la pandilla? La pandilla en el centro. La pandilla en el centro nunca ha cobrado a cada uno de los puestos. O sea, no es que ande un recolector de extorsión cobrándole al que vende pollo, luego al que vende papa, luego al que vende charamuscas. No, le cobra directamente a estas asociaciones una cuota de extorsión. Y estas asociaciones, a su vez, hacen la recaudación de los vendedores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Son sistemas que ya estaban, sistemas locales que ya existían. Son prácticas estatales que tienen muchos años en El Salvador. Las pandillas lo han tecnificado, lo han puesto a su favor. Y digamos que han centralizado este tipo de cobros. Muchas gracias, Juan José, por darnos este contexto y ayudarnos a entender la diferencia con otros países de la región. Porque es muy normal entenderlos como iguales y esto no es así. Estas diferencias se acentuaron con la pandemia y con las restricciones de movilidad. Pero, ¿nos podrías platicar cómo ha sido esta adaptación durante las restricciones y después de que se han ido relajando? Por ejemplo, información en medios públicos señala cobros retroactivos a transportistas o cobros de Uber que están en la nómina de las pandillas. Esto nos deja ver un proceso de adaptación importante. Pero, ¿qué observas tú por allá ahora que se han ido relajando las restricciones de movilidad? Varias cosas, Guillermo. Uno, que el tema de la extorsión es un tema al que siempre hay que tratar, sobre todo desde la academia, con mucho cuidado. Porque es un tema del cual tenemos datos muy débiles. Para poder meter extorsiones en las cifras, tiene que haber una denuncia de parte de la víctima. El sistema que se ha creado en El Salvador, el sistema, vaya, cultural, se puede decir, es un sistema donde la denuncia no forma parte de prácticas cotidianas. Quien es extorsionado generalmente no denuncia. Entonces, digo esto para darnos la posibilidad de poner las estadísticas en cuarentena. Por otro lado, creo que hay que tener cuidado con ciertas cosas que han hecho los medios en El Salvador y en general en Centroamérica. Recordemos que con el tema de las pandillas, los medios, los medios tradicionales sobre todo, no hablo de los medios independientes, los medios tradicionales han tendido a ser muy irresponsables, muy irresponsables. Entonces, dos o tres acciones tienden a generalizarse. Lo poco que sabemos de algo que de hecho está en curso, la pandemia sigue, la pandemia continúa y el golpe económico y cultural que ha dado la pandemia continúa todavía. Lo poco que sabemos de las extorsiones es que cuando empieza en El Salvador la cuarentena, que no la pandemia, sino la cuarentena, es decir, la prohibición de movilidad, que en realidad duró aproximadamente dos meses, la pandilla dejó de cobrar extorsión, pero no como un apoyo a la población, no como un salvavidas a la economía local y a las economías cotidianas que le llamamos acá o economía del día a día, sino por la imposibilidad de dos cosas. Uno, la gente no estaba produciendo nada. Muchos pequeños negocios quebraron y estuvieron rayando, estuvieron coqueteando con la línea de la hambruna. Se movilizaron decenas, cientos de cadenas nacionales para hacer canastas, ir a repartir a los lugares donde ya empezaba un proceso de hambruna. Es decir, la pandilla, aunque hubiese querido, no hubiese podido cobrar las extorsiones, porque no podían moverse por un primer lugar, en un primer momento. El Salvador estaba con todo el ejército y la policía en las calles. Y por otro lado, porque aunque hubieran puesto las extorsiones, la gente no tenía dinero para pagarlas en ese momento. El transporte público pasa lo mismo. El transporte público ha estado recién se reactiva, ha estado varado durante todo el tiempo de la cuarentena y del tiempo de la pandemia. De hecho, ha sido uno de los puntos de honor del presidente frente a la Asamblea Legislativa mantener lo más que pudo el transporte público entrampado. Cuando el transporte público ha empezado nuevamente a reactivarse, entiendo que una de las tres pandillas del Salvador ha hecho intentos de cobrar esto de manera retroactiva, lo cual no ha sido posible o no en todos los casos, porque incluso el subsidio que el Estado le da al transporte público no se dio en estos meses. Se está peleando. Entonces, hay que recordar que la economía de la extorsión es una economía que tiene muy bien plantado los pies sobre la tierra y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. En el momento, me lo decían así varios pandilleros, en el momento, y aquí cito palabras de ellos, no mías, en que el palabrero o el líder local pierde el arte de poder medir, se acaba la extorsión. Es decir, en el momento en que el líder local, el líder de la célula local, pida más de lo que los negocios le pueden dar, los quiebra. Y por lo tanto, su economía también se ve mutilada. Entonces, la pandilla a gran escala hace lo mismo. Cobra hasta donde puede. Si la pandilla le prohíbe al transporte público salir, por ejemplo, o sea, si hace un paro, como ya lo ha hecho en el pasado, si hace un paro al transporte público, lo que va a lograr es que las empresas del transporte público quiebren. Y la economía pandillera también se va a ver mutilada. Entonces, mantienen este equilibrio, mantienen este equilibrio. Hasta donde yo sé, hasta donde mis fuentes me han informado. La economía de la extorsión está reactivándose sin cobro retroactivo. Ahora que se han reabierto, ahora que se ha vuelto a reactivar la economía, sí se han enfocado especialmente en negocios de mediana envergadura a negocios de gran envergadura. Sobre todo aquellos que pudieron mantenerse abiertos son los que están reportando mayor agresividad, digamos, en los cobros. Muchas gracias, Juan José, por compartirnos toda esta información. En breve regresamos contigo para concluir el tema. Está con nosotros Edgar Morales, agente de la Fiscalía contra Extorsión del Ministerio Público de Guatemala. Cuando exploramos en el mes de abril los posibles comportamientos de esta economía ilícita, específicamente en Guatemala, el número de denuncias por extorsión había disminuido y Dipanda, encargada de la lucha antipandillas, esperaba que estos grupos reforzaran la venta de drogas ilegales y el robo para obtener ingresos alternativos y adaptarse a la nueva realidad. Hoy, seis meses después, con las restricciones de movilidad más relajadas, Edgar, ¿cómo se han comportado las denuncias por extorsión? ¿Se siguen presentando estos patrones alternativos de ingreso ilícito? Mucho gusto. Pues como ya me han presentado, mi nombre es Edgar Morales, tengo siete años de trabajar el tema de pandillas y de esos siete años, cuatro años han sido específicamente para el delito de extorsión. En Guatemala hemos logrado identificar por lo menos cinco grupos de personas que se dedican a este tipo de actividades. Tenemos las pandillas primariamente, que son los que más realizan esta actividad. Tenemos las extorsiones a cargo de otros grupos del crimen organizado. Entre ellos, pues tenemos asaltar furgones, grupos de secuestradores o grupos del crimen organizado normal, como nosotros le llamamos acá. También tenemos la extorsión realizada por miembros de la familia o personas cercanas a la víctima. Tenemos también la extorsión a cargo de personas que han tenido algún tipo de relación directa con las víctimas, valga la redundancia. Y también tenemos la extorsión a cargo de personas a las cuales hemos llamado oportunistas o imitadores. Desde que inició este tema de la pandemia en abril de este año en Guatemala, debido a las medidas de seguridad tomadas por el gobierno y asimismo con el decreto del estado de calamidad y también la imposición de los toques de queda, estas actividades al ojo público disminuyeron. Como bien lo manifestaban al inicio, hubo una disminución en la presentación de denuncias por parte de la población. Pero esto no quiere decir que el fenómeno haya disminuido, sino que el ojo público estaba más puesto en las disposiciones que se emitían derivadas de la pandemia y se dejó un tanto de lado lo que era el tema de la criminalidad. Pero siguieron existiendo cobros ilegales de cantidades de dinero. También siguió existiendo crímenes en cuanto a asesinatos por negación al pago de estas cantidades y también asesinatos entre los mismos miembros de las pandillas. Por lo tanto, la actividad de los pandilleros como tal en cuanto a la extorsión no se detuvo. Esta siguió, persistió dentro de la población guatemalteca, pero en el tema de la disminución de las denuncias, también esto atendió a que la población, por el terror colectivo que causó la pandemia y por miedo a contagios, no estuvo denunciando. La Fiscalía cuenta con algunos canales extras a las denuncias presenciales, como lo es una aplicación para teléfonos inteligentes, en la cual pueden los usuarios de este tipo de teléfonos presentar su denuncia de forma virtual y en algunos de los casos anónima. Y también tenemos un número de teléfono de un call center, que es el 1574, en el cual se estuvieron atendiendo las llamadas de la población. Por lo tanto, en cuanto a una disminución del delito como tal, se dio más que todo en algunos sectores del comercio. Por ejemplo, en el caso del transporte público, como fue restringida la movilidad interdepartamental, muchos de las empresas de transporte, tanto urbano como extraurbano, cesaron sus actividades. Por lo tanto, el cobro a este rubro, por así llamarlo, disminuyó. También algunos comercios, ante el toque de queda, también tuvieron que cerrar. Por lo tanto, ellos perdieron esos cobros, pero empezaron a implementar otro tipo de modalidades para poder seguir afianzándose algunos fondos para poder seguir operando. Pero de esta cuenta también les puedo comentar que surgieron otras formas de cobro de las cantidades de dinero, así como también de los pagos. Al ya no poder realizarlas por medio de transacciones bancarias, porque también las entidades bancarias tuvieron que cerrar sus puertas, iniciaron con el cobro a través de transferencias de teléfonos móviles o a través de bancas virtuales. Esta modalidad fue utilizada por algunas de las estructuras de pandillas para realizar el cobro de las extorsiones. Muy interesante todo esto que nos platicas, Edgar, sobre todo el tema de lo que parece ser y que está referido en el reporte una cultura criminal, justo eso, una cultura dispersa y de alguna manera normalizada sobre lo que es la extorsión. Por lo que nos platicas, hay no solo estructuras criminales, sino incluso familiares o de algún tipo de relación que existió con la persona o existe con las personas que son extorsionadas y que se alimenta o permiten justo que imitadores se aprovechen de todo esto para, de manera muy sencilla, extraer recursos adicionales. También me llama mucho la atención este proceso de adaptación al que hace referencia sobre las transferencias electrónicas. Yo te diría o te preguntaría un par de cosas. ¿Cómo ajustó la Fiscalía este actuar, además de la aplicación para teléfonos inteligentes? ¿Cómo, por ejemplo, se dieron cuenta? ¿Podrías dar algunos ejemplos de las actividades que hicieron desde la Autoridad Guatemala para atender este problema? Y también, ¿cómo están o qué acciones están implementando para un poco contener esta normalización del fenómeno criminal? En cuanto a este punto en particular, pues déjenme contarles que la Fiscalía no cesó actividades en ningún momento. Desde el inicio de la pandemia, dentro de las disposiciones presidenciales estaba la permisión para que pudieran circular trabajadores del sector seguridad y justicia. Por lo tanto, la Fiscalía se acogió a dichas disposiciones presidenciales y acomodó horarios laborales y, asimismo, un rol de turnos para que siempre existiera personal en la ubicación de la Fiscalía Central, que es la que se encuentra, valga la redundancia, en el edificio central del Ministerio Público, y se continuó con atención. Esta atención, pues, varió un poco en cuanto a la cantidad de personas que se presentaron a denunciar. Esto porque, como repito, ante el miedo de contagios, los usuarios preferían no denunciar. Asimismo, sí se dio un incremento de denuncias a través de la aplicación de los teléfonos inteligentes y, asimismo, del call center. Y es muy importante el poder señalar que esas denuncias fueron más encaminadas a cobros en una nueva modalidad. Y digo nueva modalidad porque ya se venía realizando, pero no de la manera en que se intensificó durante la pandemia. Esta manera de hacer el cobro de las extorsiones era a través de las redes sociales. Pues, por las disposiciones que se tomaron en cuanto al sector salud para poder contrarrestar los efectos de la pandemia, fue que únicamente podían elaborar el sector alimenticio y podía hacerlo a través de entregas a domicilio. Entonces, muchas personas empezaron a ofrecer sus servicios a través de las redes sociales en las cuales ponían información, publicaban información directa de sus contactos, número telefónico, en algunas ocasiones su dirección. Y a través de estas publicaciones, estos miembros de las estructuras criminales iniciaron a recopilar y a recabar esa información y empezaron a realizar los cobros a través de vías telefónicas, pues, que es la más normal. Y en sí, también fueron utilizados los chats propios de algunas redes sociales. En el caso de Facebook, pues, era a través del Messenger y también en el caso de Instagram, a través de mensaje directo. Todo esto en su conjunto, para Fiscalía no fue difícil continuar con el trabajo en virtud de que muchas diligencias que se realizaron fueron un poco más fáciles en algunos de los casos para miembros de la Policía Nacional Civil en cuanto a las investigaciones, porque con los toques de queda era un poco más fácil que ellos pudieran hacer seguimientos y pudieran internarse en algunos lugares para poder documentar, en este caso, guaridas o viviendas de algunos de los extorsionistas. Como repito, Fiscalía no paró labores, continuó. También se implementó el teletrabajo a través de la instalación del programa interno del Ministerio Público en computadoras con acceso desde sus hogares de cada uno de los trabajadores y los turnos presenciales, pues, siguieron su curso y las diferentes agencias fiscales también se coordinaron con su personal para que los auxiliares fiscales, que en este caso son los que realizan las investigaciones conjuntamente con Policía Nacional Civil, continuaran realizando el trabajo. Muchísimas gracias, Edgar, por tu aportación y por darnos a conocer lo último que ha pasado en Guatemala durante y después de las restricciones de movilidad. En un momento más regresamos contigo. Global Initiative Sin duda, la pandemia ha obligado a las economías lícitas e ilícitas a buscar formas para sostenerse en medio de una crisis donde lo único cierto es la incertidumbre. Para concluir, ante esta falta de certeza sobre la actividad económica, después de ver cómo se han adaptado las maras o pandillas en cada país de la región para asegurar sus ingresos ilícitos y cómo han encontrado formas de mantener su control, incluso reforzando las mismas restricciones, ¿qué comportamiento podemos esperar de la extorsión en los próximos meses? Migdonia, ¿cómo ves el escenario en Honduras? A pesar del trabajo de las instituciones que debienen brindar seguridad y justicia y las capturas a estos grupos criminales delincuenciales, estimo que esto va a continuar precisamente porque estas estructuras se recomponen, se reestructuran y siguen operando. Y esto es importante establecerlo porque la extorsión todavía no llega a que todas las personas que están siendo víctimas denuncien y que tengan la confianza en las instituciones. Y además que solo tenga tres regionales, la Fuerza Nacional de Antiextorsión, por ejemplo, para operar, aun cuando se ha expandido la extorsión en todo el país y no solo en las cuatro ciudades importantes donde ocurre casi el 80% de estas extorsiones, estimo que esto va a mantenerse y es que cuando no se establecen acciones que tengan que ver con la prevención de la violencia, el fortalecer capacidades, especialmente de los jóvenes que son los que se involucran en este tipo de actividades y sobre todo en las maras y las pandillas, entonces solo el control y la disuasión del delito no será suficiente. Muchas gracias, Migdonia. Sin duda, el tema preventivo será fundamental para lograr contener este fenómeno en Honduras. Juan José y en El Salvador, ¿qué podemos esperar? Mira, yo con esto lo que creo es lo siguiente, creo que hay que ponerle cuidado a la trayectoria que han tenido la extorsión en El Salvador y que va ligado al desarrollo, digamos, a la evolución, más que el desarrollo, a la evolución técnica de las pandillas para poder ver lo que va a venir en el futuro. ¿Cuál ha sido la evolución? Así en corto, ¿cuál ha sido este desarrollo, esta evolución, este cambio, este caminar de las pandillas? Pasaron de ser estructuras realmente pandilleras, estructuras que le apostaron al mantenimiento de un sistema de agresiones recíprocas para generar campos de estatus, ¿no? Pasaron de eso, pasaron de la pelea por el estatus, pasaron de una especie de guerras flóridas entre ellos, cuyo objetivo era generar estatus, reconocimiento, identidad, pasaron de eso, fueron caminando hacia volverse estructuras con un pie en el crimen organizado y con el otro en el control territorial. Si vemos la estructura y eso es común en las tres pandillas del Salvador, sus estructuras se parecen más a la de una empresa de administración de fondos que a la de una estructura de combate local. Entonces, ¿qué creo yo? Que esto va a continuar ese camino y va a continuar ese desarrollo. Va a continuar sobre todo esa importancia más en lo económico que en lo identitario y vamos a tener de aquí a los próximos meses y mucho más en los próximos años estructuras más enfocadas en la recaudación y en el poder político que en el combate por identidad, respeto y poder. Muchas gracias, Juan José, por estos últimos comentarios. Creo que me llama mucho la atención esto que comentas sobre la transformación de las pandillas de grupos criminales de calle que buscan más una identidad y que luchan entre ellos a organizaciones más cercanas a estructuras mafiosas que tienen una cercanía mucho más importante con organizaciones del crimen organizado. En Guatemala, Edgar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Considero que en Guatemala no vemos un panorama tan despejado en cuanto al delito de extorsión. Esto en virtud de que la pandemia trajo consigo no solo consecuencias a nivel social, económico, sino a nivel estatal. Se dirigieron todos los fondos y las energías del Estado a combatir la pandemia, dejando un poco de lado la prevención del delito y en este caso el delito de extorsión. Se prevé que con la nueva normalidad, entre comillas, surjan nuevas modalidades que de hecho ya está sucediendo del cobro de extorsión y asimismo se considera que van a iniciar con más fuerza ya que necesitan afianzarse de fondos y ellos en el caso de las pandillas consideran que han perdido terreno en cuanto a ciertos cobros y han empezado a ver rivalidades también entre ellos por lucha de territorios. Por lo tanto, se prevé que incluso una víctima puede llegar a tener dos, tres más cobros por parte de varias estructuras del crimen organizado, en este caso de las pandillas. Asimismo, repuntó en el caso de los imitadores en virtud de que hay mucho desempleo que trajo consigo las disposiciones en cuanto a restricciones para el comercio y muchas más personas están intentando el cobro de cantidades de dinero para afianzarse de fondos. Por lo tanto, en conclusión, considero que se prevé el aumento de casos de extorsión y asimismo esto trae consigo la comisión de otros delitos. Por lo tanto, un crecimiento de la criminalidad en Guatemala. Muchas gracias, Edgar, por esta explicación. Estaremos muy atentos a los cambios en Guatemala y al incremento o decremento de este modelo delictivo. Agradecemos enormemente a nuestros invitados por su valiosa aportación para entender cómo evolucionan y se adaptan las conductas delictivas a la nueva realidad. Gracias a la doctora Migdonia Yestas del Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. Al antropólogo Juan José Martínez de El Salvador y a Edgar Morales de la Fiscalía contra Extorsión del Ministerio Público de Guatemala. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Sin lugar a dudas, durante la pandemia el contexto seguirá cambiando rápidamente y la red de expertos contra la extorsión continuará observando, analizando e intercambiando información para proveer posibles respuestas a este fenómeno. Para saber más sobre extorsión en Centroamérica visita www.globalinitiative.com busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte Extorsión en Centroamérica Una cultura criminal en la descripción de este episodio. En el sitio encontrarán más información y contenido sobre el trabajo de la iniciativa global relacionados al crimen organizado. También pueden encontrar otros podcasts en inglés de la iniciativa global como Deep Dive Exploring Organized Crime Extorsión in the Northern Triangle Africa and the Global Elisade Economy The Impact Coronavirus and Organized Crime y nuestro nuevo podcast Basis of Assassination En redes sociales busca Global Initiative o puedes escribirnos a podcast arroba globalinitiative.net Agradecemos tu calificación reseña y suscripción a este podcast Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos Esto fue Coaliciones por la Resiliencia Impacto de la Pandemia en las redes de extorsión de Centroamérica Soy Guillermo Vázquez del Mercado Gracias por escucharnos Hasta la próxima